Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Nuestros queridos amigos en línea, les estamos saludando desde este precioso programa, esperando que tengan un excelente y maravilloso día. Bueno, pues les saluda Erika de la Vega, el día de hoy vengo en representación, representando la Casa Hogar Femenil, es una asociación que se encarga, es una institución que se encargada principalmente de apoyar a pequeñas chicas de entre 30 a 40 años de edad que tienen ciertas deficiencias a nivel intelectual. Esta es una institución que ha sido fundada desde hace ya 18 años y pues quiero agradecer a sus directivos que son Magdalena y Reina Otamendi, que son las personas que consideraron a bien el poder fundar y tomar esta asociación en sus manos. Y pues ya tienen 18 años llevando y contribuyendo de una forma maravillosa con nuestra sociedad queretana, con este tema, ¿no? De estas pequeñas que, pues por cuestiones de la vida, pues tienen estas pequeñas limitantes, ¿no? Que les han impedido de alguna manera el poder tener a completitud su desarrollo físico, mental e incluso emocional, ¿no? Y sobre todo con ciertos impedimentos a nivel físico. Y pues agradecer también a Leti Mercado, que es una de las mamis, ajá, que ha apoyado muchísimo dentro de este proyecto. Y por supuesto, a nuestra amadísima y queridísima Lucerito Santana, que gracias a ella, a estos programas que nos han, este, los han enviado a nuestra sociedad, estamos aquí precisamente en respuesta a su petición a cada una de ellas. Y pues bueno, yo vengo representando el día de hoy a la Casa Hogar, como les decía, solicitando apoyos a la sociedad, invitándolos a que seamos realmente contribución para estas chicas, ¿no? Podemos hacerlo de muchas formas, ¿no? Luego a veces pensamos, bueno, ¿y cómo poder apoyar? Muchas veces con la gente nos interrogamos y decimos, oye, ¿de qué forma, qué te gustaría hacer en la vida? ¿Qué metas, qué propósitos tienes tú en la vida? Y como que siempre aparece un renglón ahí que dice, pues me gustaría ayudar a los demás. Pero ¿de qué forma puedes ayudar a los demás, no? Bueno, esta es una excelente opción, querido amigo, querida amiga que nos ves, que nos visitas el día de hoy en la página, de poder ayudar y contribuir con este centro, con esta Casa Hogar. Tiene una capacidad para 25 chicas, más sin embargo, el día de hoy tan solo existen 8. Tenemos todavía vacantes y si está limitado en número ahorita en 8 es porque realmente los gastos que se tienen dentro de la Casa Hogar son gastos muy grandes, son muy amplios, que la verdad no se alcanzan a cubrir con las cuotas de aportación. Algunas familias aportan, pero en la mayoría, la verdad son casos de algunas de ellas que el DIF ha ido a entregar, otras que han llegado, que son casi la mayoría, que los familiares pues las han dejado, ya no han visto por ellas. En algunos casos tenemos que son chicas que la familia en todo un año no se han parado, ni siquiera una llamada telefónica para estar al pendiente. Y más sin embargo, la Casa Hogar, a través de Magis, de Reina, que son las personas que están al frente con todo su amor, están contribuyendo, están buscando la forma de cómo salir adelante, de buscar estas ayudas, porque pues hay gastos que cubrir. Las chicas reciben sus tres alimentos completos, su desayuno, su comida, su cena completamente cada día. Hay que cubrir gastos de instalaciones, como lo es la luz, como lo es el agua, el gas, en fin, todos sus insumos que ellos requieren, más aparte el servicio también de terapeutas, que es muy importante el mencionarlo. Y pues ustedes saben, todo esto acarrea costos, ¿no? Y es sumar costos más costos y son gastos que se tienen que estar cubriendo, ¿no? Y que pues de ahí que nosotros estamos ahorita haciendo la invitación para que sean contribución también en ello. Ahorita, a través de Creando lo Imposible, nos acercamos al programa de Lucerito en petición, en un programa que se tuvo anterior donde se solicitaban estos apoyos, y nosotros estamos acudiendo como respuesta a ello. Entonces, estamos invitando, estamos haciendo unas campañas de donación para la Casa Hogar, en donde la pretensión ahorita de entrada es ayudar a apoyar a que se disminuyan estos consumos. ¿De qué forma? A través de la adquisición de calentadores solares, estaríamos disminuyendo muchísimo el consumo de la energía en cuestión de combustible de gas. También lo que viene siendo las fotoceldas solares, que también nos ayudaría muchísimo a poder bajar el consumo de la energía eléctrica. Estamos invitando a que nos apoyes, a ti que nos escuchas, que nos visitas en la página con estos temas. Además, también estamos solicitando lo que vienen siendo filtros de agua, sistemas de agua, que nos permitan también tener un agua potable de consumo humano para nuestras chicas. Y de esta manera ir mermando de alguna forma los gastos que se tienen mes con mes. Entonces, estamos haciendo la invitación. Ojalá que haya por ahí alguien que nos diga, oye, pues yo te dono un calentador. Calentador se necesita, es un calentador grande para 25 personas. Entonces, se aceptan donativos en efectivo. Por ahí les va a aparecer el número en su pantalla, el número del teléfono de la casa hogar, donde les puede facilitar. El número de cuenta. La empresa cuenta debidamente con sus recibos deducibles para impuestos. En el caso de que si tú tienes una empresa y deseas contribuir, y deseas que se te hagan válidos tus recibos, pues adelante. Es una invitación, ¿no? O sea, yo sé que hay que contribuir, ¿verdad? Y pagar nuestros impuestos con Hacienda. Pero también es una forma, ¿no? De que tú puedas ayudar a estos seres. Y Hacienda te lo hace totalmente deducible. Entonces, es una manera de estar contribuyendo con nuestra sociedad. Y pues, ahí está la invitación, ¿no? Además, pues bueno, invitar al público en general. Estamos creando para este próximo fin de semana, sábado y domingo. Ahí en la casa hogar. Queremos invitarles a que la conozcan, a que interactúen con nuestras chicas. Que nos sensibilicemos, ¿no? Como seres humanos. De que hay otros seres que necesitan también de estos apoyos. Y a veces el hecho de llegar con las chicas les encanta cuando llegan visitas. Les encanta el abrazo, el apapacho. Yo los invito a que se acerquen con ellas. Y si tienes una despensa ahí en tu casa, pues abre la gaveta y ve. Oye, puedo llevarme, no sé, un kilo de arroz. Me puedo llevar un aceite, frijoles, atún. Qué sé yo, algo que tú tengas ahí que quieras compartir desde tu hogar. También estamos invitándolos en el tema del bazar. Si tienes algo en tu casa, claro que esté en buen estado. Que tú quisieras donar para este fin de ir creando este bazar. Entonces, pues te invitamos también, ¿no? Luego tenemos ahí cosas acumuladas en la casa, ¿no? Que ya no sabemos luego dónde acomodarlas. Que si la cajita va aquí o va allá y la andamos pasando de un lado a otro. Entonces, te invito a que mejor seas contribución con esas cajitas, con esas cosas que has guardado ahí durante años. Y llévalo, esa contribución ahí al bazar. Y pues igual y llegas y encuentras algo. Igual que pueda ser de utilidad para ti, pues también puede ser contribución. Adquiriendo algo dentro del bazar que se va a ofrecer. Entonces, invitamos a todo el público a que se sume a este bazar. Puedes llevar lo que a ti se te antoje, lo que tú quieras. Este, para poder ser contribución. Entonces, es este próximo viernes 6 de junio y domingo 7 de junio. Ahí les aparece la dirección. Es en pie de la cuesta, en San Pedrito Peñuelas. En la calle de Calzada de las Lágrimas, número 703. Ahí está la casa hogar. Y pues bueno, también les quiero compartir que estamos nosotros, entre otras cosas, nosotros estamos siendo contribución a través de lo que es el método Integra. Este método Integra, el creador del método, es Ricardo Eiris. Es un método donde nos habla acerca del código de la emoción, de cómo poder transformar nuestras emociones para lograr algo más en nuestras vidas. Entonces, quiero darles también una grata noticia, que el método Integra nos sumamos a la casa hogar. Va a ser aquí en México, a nivel nacional, Querétaro, y a través de la casa hogar femenil, puntero de lanza para muchas otras asociaciones, contribuyendo para la transformación de las vidas. Entonces, este método lo estamos ahora, comenzando ya en estos días, a instalar dentro de lo que viene siendo la casa hogar. Dentro de dos meses, esperemos estar nuevamente ante ustedes en las cámaras con resultados evidentes en cuestión de la transformación que estas chicas van a lograr, porque confiamos en el método, ya tenemos ya tiempo aplicándolo y sabemos el resultado que se va a tener. Y pues la finalidad del método, más que nada, es llevar a, como lo dice aquí, el libro es curso de la felicidad. Tenemos el manual, donde también contamos con lo que viene siendo un curso de felicidad. Y lo que se trata es precisamente de hacer seres felices, ¿no? Ese es nuestro propósito, de que cada día en nuestra sociedad seamos, pues, más seres felices. Y yo les pregunto, bueno, ¿y quién no quiere ser feliz hoy en día, no? Y a veces como que la pregunta está más bien, oye, ¿estará disponible? ¿En dónde lo puedo conseguir, no? ¿Se podrá pagar con América Express o con un Mastercard? No, realmente la felicidad, queridos amigos, es algo que está disponible para ti, para mí, y para todo aquel que quiera, ¿no? La felicidad es cuestión de una elección. Entonces, pues, hagamos seres más felices, seamos contribución. Te esperamos a participar con la Casa Hogar Femenil. Este fin de semana están los teléfonos. Acércate, ojalá que nos puedas contribuir. Recuerda, calentadores solares, algo bien importante. Si eres psicólogo, psicóloga, por favor, requerimos de uno urgentemente para la Casa Hogar. Necesitamos hacer unas valoraciones. Entonces, ojalá que haya manos por ahí levantadas que nos puedan apoyar en esto. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias. Y en verdad espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Y pues, contribuyamos. Y simplemente el día de hoy, elige sonreír. Elige ser feliz. Elige ser contribución para tu vida y para los tuyos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.